Anda y ve Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo te besías En el aire Colabas En caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque Hasta a veces me has Llorado con un beso Llorando De alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase Igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero no dudo Conmigo Conmigo Te besías En el aire Colabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo que te pase igual con él Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo